¿Qué tal chicos? Vamos a comentar hoy el comunicado que acaba de sacar Paradox del City Skylines 2, un juego que llevaba, si no me equivoco, por echar aquí un vistazo rápido, prácticamente sin comunicación por parte de los desarrolladores. Entonces, desde hace bastante, bastante tiempo hicieron un diario de desarrollo de un pack cosmético, que no sé cómo se traduciría un asset pack, básicamente introducía nuevos edificios y poco más, pero ha sido un juego que básicamente desde el lanzamiento ha estado bastante, bastante, bastante congelado. Un juego con una reacción bastante, bastante trágica, si miramos por aquí, fijaros, este es el Season Pass, fijaros, variadas, en general un 53% en Steam y recientemente un 29%, un juego que lo han dejado bastante, bastante cuajado. Yo tuve el Early Access, fijaros que jugué una hora, no he vuelto a jugar desde entonces, porque básicamente, porque básicamente el juego, chicos, me iba realmente mal en el ordenador. Entonces, una cosa bastante, bastante molesta, pero bueno, como digo, bastante, bastante congelado, no ha tenido ninguna actualización tocha desde entonces y a día de hoy creo que sigue yendo regular y tenía prometido un Season Pass del que vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero bueno, básicamente, lo que quiero decir es que el resultado del primer DLC, o sea, el primer DLC, este que digo de las propiedades de la playa, se lanzó de manera absolutamente forzada. Un DLC que por lo visto todo lo que añade, esto lo hemos comentado con muchos DLCs de Paradox, ¿no? Todo lo que añade es cosmético, ninguna nueva mecánica y son cosas que un model podría hacer, por las que te cobran 10€ y que encima venía incluido en un Season Pass, ¿no? Que mucha gente se había comprado, pues, con toda la confianza de que el producto de CitySky Lens 2 fuese bueno en lanzamiento, ¿no? Fijaros, un 4% de reseñas son positivas, es creo el producto peor valorado en Steam a día de hoy, es una cosa muy, muy heavy, Paradox ha conseguido hacer un récord en ese aspecto. Y desde luego, algo para reseñar, ¿no? Entonces, el tema de todo esto es que hoy han sacado ya el comunicado, ¿no? Por fin, diciendo un poquito qué van a hacer al respecto. Y en primer lugar, se disculpan, ¿vale? Creo que eso es algo importante, pedir perdón, reconocer que han hecho las cosas mal. Dicen que el DLC fue ruseado, o sea, se desarrolló de manera rápida, pues, para sacar contenido rápido e intentar que la gente esté medianamente contenta. Y eso no es la manera, ¿no? En segundo lugar, van a incluir el DLC en el juego base, este DLC de forma gratuita en el juego base, y van a reembolsar esos 10 euros a quien sea que se los hayan gastado. A los propietarios de la Ultimate Edition, chicos, los que compraron el juego base con el Season Pass, no van a poder pedir este reembolso, porque, entre otras cosas, lo que compraron es un pack completo con el juego y no el Beach Properties este, ¿no? Entonces, dos cosas negativas, es decir, aquí, en primer lugar, como digo, es el DLC, es uno de los productos peor valorados de la historia de Steam a día de hoy. Al integrarlo en el juego base, obviamente creo que es un buen gesto, no me malinterpretéis, pero estás eliminando de Steam un producto muy, muy mal valorado, ¿no? O sea, en el sentido de que esta expansión ya no va a aparecer en Steam, ¿no? Y, como digo, está muy, muy mal valorada, entonces, eso es un poco lo que podemos pensar si pensamos en plan negativo. Desde luego esto, alguno podría decir que es un poco de sinvergüenza, pero bueno, como digo, este producto va a desaparecer de Steam y va a ser integrado en el juego base, ¿no? En segundo lugar, lo que van a hacer va a ser añadir a cambio tres packs de creadores y tres estaciones de radio, que en total van a sumar un valor de 40 euros, ¿vale? Esto lo van a incluir en el Season Pass, es decir, un Season Pass que a día de hoy creo que el valor era de unos 60 pavos, fijaros. Entonces, poned que le quitan esto, pasan a ser 50 pavos, pero luego le suman un valor de 40, ¿vale? Es decir, que se quedaría en un pack de unos 90 pavos por un precio de 50. En ese aspecto, o sea, chicos, aquí creo que están obrando bien las cosas como son, ¿vale? Otra cosa a la que quiero llegar aquí es el tema de los Season Pass, chicos. Ahora seguiremos hablando de esto, pero por mencionarlo rápidamente, este es un motivo más por el cual no hay que comprar estos packs anuales. ¿Por qué no hay que comprar estos packs anuales? Porque sale de repente un DLC, te pueden sacar de repente un DLC que es una castaña. Que como digo en este caso, pues están pidiendo perdón y están dispuestos como a mejorarlo o a ofrecer algo que aporte contenido a cambio, ¿no? Pero podría no darse el caso y porque también se está viendo muchas veces con un DLC con reseñas mediocres, Paradox ya dice, venga, pues a la siguiente cosa, ¿sabéis? Entonces, hay que tener cuidado con esto, chicos. Yo nuevamente recomiendo no comprar estos pases de contenido por mucho dinero que te ahorres, tío. Por mucho dinero que te ahorres es que creo que estás jugando con la incertidumbre y probablemente pierdes dinero si no te los compras, tío. Pero, como digo, prefiero perder dinero y saber que estoy comprando que no comprarlo directamente. Imaginaros, pues tío, por ejemplo, puedes decir, venga, pues me salto a las estaciones de radio porque me las pongo en YouTube, por decirte algo, ¿no? En fin. Bueno, vamos a seguir comentando esto. Iba a tener una gran expansión esto, estilo las de Cruiser Kings, las de el Victoria 3, todo esto. Iba a tener una expansión grande en este año que se llamaba Puentes y Puertos. Ahora podemos mirar qué incluía. Pero básicamente esta expansión, que tenía un valor de 20€, es retrasada, fijaros, cuarto trimestre de 2024, es retrasado a algún punto de 2025. Y todo ese tiempo no lo van a dedicar a hacer más grande esta expansión, sino que van a dedicarse a mejorar el juego base en forma de parches. Pues, anima tus costas con la expansión Porcham Bridges, gracias a un nuevo juego de herramientas ahora podrás crear un pulicioso puerto. Bueno, en fin, me da un poco igual lo que fueran incluir. El tema es que esta expansión la retrasaron a 2025 y van a dedicar ese tiempo a hacer parches y a corregirlo un poco. Un caso que nos suena mucho a los que hemos jugado Victoria 3, ¿no? Como retrasaron la expansión de Sphere of Influence, de hecho la han vuelto a retrasar hace poco. Y hemos visto que han llegado hasta 6 parches gratuitos muy, muy potentes, ¿no? Y eso está bien porque esto luego Victoria 3 ahora es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor juego, perdón, que cuando se lanzó en su día, ¿no? Otra tema del que quieren hablar es del lanzamiento de consola. Dicen que tienen esperanza con una build que tienen ahora en abril y que esperan poder dar una fecha pronto. Pero que, bueno, que la versión de consola se desarrolla aparte del equipo de PC, o sea que no van a dividir su atención. Igual que con los nuevos DLCs que he mencionado. He mencionado que va a haber nuevos DLCs de estos cosméticos, de los creadores de contenido y de radios. Esos DLCs los hace gente que no trabaja en Colossal Order, ¿vale? Ya mezcló con Creative Assembly, ¿no? Lo hace gente que no trabaja en Colossal Order, ¿vale? Lo hace gente freelance y tal. Entonces, bueno, no van a tomar tiempo de desarrollo del producto, ¿no? Otra cosa más que dicen es que van a hacer una reunión para trazar el futuro del juego. Y eso me ha parecido muy interesante. Una reunión juntando trabajadores de Colossal Order, trabajadores de Paradox Interactive y creadores, o sea, miembros importantes de la comunidad. Miembros relevantes de la comunidad como para ser más cercanos a esta y tener más en cuenta qué es lo que opina la comunidad, ¿no? Y también que van a ser mucho más transparentes. Entonces entiendo que volveremos a tener frecuencia de diarios de desarrollo, etc. Sé que no cobró mucho Creative Assembly, es que ya se me va, tío. Es que hay tantas liadas de estas empresas. Sé que no cobró mucho el Cities Sky9, si ya habéis visto que apenas he jugado al 1 y al 2. Pero a nivel de contenido de Paradox, pues me parece relevante cuando hay una cosa de este calibre. Me parece interesante comentarla, sobre todo porque muchos de vosotros igual sí que jugáis y os puede interesar esto, desde luego, ¿no? Pero mi conclusión de esto es lo de siempre, chicos. Ni reservéis los juegos, ni compremos, ni pre-compremos, como se diga, los pases de expansión. Creo que es una liada, creo que es mejor dejarse el dinero, aunque sea un poco más de dinero, cuando llegan los productos. Y saber que estás comprando, saber que es un buen producto, que jugártela. Porque mirad, por ejemplo, yo soy el primero que tiene mucho hype y mucha esperanza con el EU5 y confía a muerte en el equipo, tío. Pero no lo reservaría, tío. No lo reservaría. Y cuando el día de mañana anuncien el EU5 con un capítulo 1 que le vaya a incluir dos packs regionales, un pack de música y una expansión, y digas, ostras, es que si me lo compro me estoy ahorrando 25 euros, tío. Es que yo os diré que no lo hagáis, tío. Y el EU5 igual es la polla, tío. Pero es que igual no lo es. Igual de esos DLCs, dos son mediocres y uno es muy bueno. O uno es malo y el resto son muy buenos. Es que el tema es que no lo podemos saber, tío. Y como no lo podemos saber, y no podemos saber ni siquiera si lo van a mejorar a posteriori, pues tío, yo creo que no hay que jugársela. O sea, en fin, conclusión de esto. Bien por Paradox, bien por Colossal Order de hacer esto, creo que es lo correcto, creo que es lo que tienen que hacer. Creo que la recepción está siendo positiva, como estamos viendo por aquí. Eso sí, hay que ir con ojo, ¿no? Y vigilar, obviamente, que hagan las cosas bien, ¿no? Porque, desde luego, tío, el City of Skylines 1 era una de las joyas de la corona de Paradox, sin ningún tipo de duda. Y la cagada que ha habido con este juego ha sido espectacular. O sea, ha habido una pérdida de lealtad, de prestigio enorme, tío. Este juego, el City of Skylines 2, cuando salió el año pasado, tío, tendría que haber sido uno de los candidatos a GOTY del año pasado. Sin ningún tipo de duda, obviamente, dentro del género de estrategia y simulación, etcétera, por lo menos, ¿no? Y la realidad es que acabó pasando un poco sin pena ni gloria y luego la comunidad, obviamente, enfadadísima, tío. Pero es que es lógico. Y, tío, hubo también como una cabezonería que, al final, yo no sé hasta qué punto le sale rentable a las empresas. Que yo entiendo que, por un lado, tú no puedes tener un juego cocinándose años y años y años. Eso lo tengo claro, tío. Pero lo que no puede ser es que estábamos todos en el Discord de creadores de contenido con el acceso anticipado y gente de prensa, etcétera, diciendo que el juego iba mal, tío. Y lo lanzaron igualmente, ¿sabes? Y estaba como para que lo retrasaran, no sé si un año, tío, pero varios meses por lo menos, ¿no? Entonces, no sé, una situación bastante trágica. Me alegro de que retomen las cosas un poco. Hay que ver cómo se lleva a cabo todo. Creo que un caso muy reciente que hemos tenido, y lo he mencionado en varios vídeos recientes, es el de Creative Assembly con el Total War Pharaon y con el DLC este del Warhammer 3, el de Shadows of Chains, básicamente. Contenidos en ambos casos que llegaron muy por encima del precio que deberían haber tenido, contenidos en ambos casos que podrían estar mucho más trabajados, y contenidos en ambos casos que se llevaron una recepción absolutamente malísima, ¿no? Por parte de la comunidad, como es lógico, y muy malas ventas, y muchas, muchas, muchas críticas por parte de los fans, críticas al juego base, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tío, tú al final, por mucho que tú puedas sacar algo de dinero, tú te debes a tu comunidad, tío. La comunidad es la que va a estar al pie del cañón, es la que va a multiplicar tus ventas, es la que va a seguir pagándote las facturas. Que yo entiendo que, obviamente, la comunidad no puede, no manda en absolutamente todo, ¿no? O a veces puede que no sea consciente de todo lo que ha sucedido, o puede que no tenga claro cómo deben hacerse las cosas o cómo se han hecho. Pero, tío, tienes que tenerla contenta, ¿no? Entonces, esto obviamente puede ir por el buen camino. En el caso de Creative Assembly, para que os hagáis una idea, el juego base del faraón, le rebajaron el precio base, le están metiendo parches gratuitos para hacer que tenga más condimento, y va a tener varios DLCs, si no me equivoco. Y con el Shadows of Change, el DLC del Warhammer 3, le acabaron metiendo más contenido también de forma retroactiva. Bastante más, de hecho. Y, de hecho, en el nuevo DLC, que es algo que han hecho muy chulo, es que lo puedes comprar por fascículos si quieres, y tampoco te penaliza a la hora de luego quererte hacer con el resto del producto, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer las cosas bien, ojalá Creative Assembly siga por ese camino, ojalá. Veamos qué paso se va dando en este caso de Paradox, pero ojalá, tío, les vaya igual de bien que lo que tiene pinta de que le va a ir bien a Creative Assembly, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día cuando retrasaron el DLC en Victoria 3, obviamente es como fan algo que no te hace mucha gracia. Dices, joder, estoy con todas las ganas de jugar al juego, y cogen y me retrasan el DLC dos meses, tío. Pero sabes que es algo positivo, sabes que se hace por una buena razón. Porque si al día de mañana sale mal el DLC, vale, tú lo puedes acabar arreglando más tarde y tal, tío. Pero la primera impresión de la mayoría de la gente ya ha sido mala. Ya tienes gente que se ha comprado el pase de expansión confiando en la empresa, que se ha llevado una decepción. Ya tienes gente que se ha ido a gastar 30 pavos en una expansión con mucho, mucho hype, que se la ha pegado. Y eso es descontento de cara al futuro, que luego tú lo puedes acabar arreglando o no. Pero fijaros en el Imperator Rome. El Imperator Rome mejoró mucho con el tiempo. Y mucha gente cambió su perspectiva respecto al juego. Pero hubo una gran cantidad de gente que por mucho que mejoraron el juego, ya no le quiso volver a dar una oportunidad. Porque la primera impresión ya había sido muy mala. Entonces, tíos, es que la primera impresión es absolutamente vital en la industria de a día de hoy. Y de hecho, estoy seguro, fijaros esto que os digo en la primera impresión. El DLC este de Saudo Soft Chains del Warhammer 3, fijaros. El mismo caso que el Imperator, chicos. Las reseñas generales muy negativas, un 36%. Este juego le metieron mucho más contenido y las recientes son un 56%. Probablemente, a día de hoy, el DLC este sea un 56%, un 60% o un 70% de opinión, ¿sabéis? Probablemente. Pero como las impresiones iniciales fueron tan malas y luego la gente que les ha... Cuando ya lo han mejorado, ya no le han querido... Mucha gente no ha querido cambiar la reseña. O ya ha dicho, mira, pues ya que les den por el culo. O no ha hecho ya una reseña justa. O quizá a día de hoy sí que sin merecer la pena. Pero fijaros, esto creo que lo metieron a posteriori, por ejemplo, este héroe, ¿sabéis? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, tío. Y con una franquicia tan importante para ti como era el CT6 Skylines 2, tío. Ostras. Haber hecho lo que se hizo... Muy trágico, ¿eh? Muy, muy, muy trágico. En fin, chicos. Decidme qué pensáis. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Cuidado con dónde dejáis el dinero, por supuesto. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.